¿Qué pasa, míster? Queriendo unir dos de mis aficiones, geografía y fútbol, se me ha ocurrido una nueva sección. Situar en el mapa un país, nombrar sus ciudades más importantes y detallar ciertos datos. Casualmente, el primer país por el que tenía pensado empezar era Colombia, tristemente de actualidad por el accidente de Chapecoense. Además, quería destacar que después de España, Colombia es el país donde tengo un mayor número de visualizaciones hasta el día de hoy. Sin más dilación, comenzamos. Colombia, que debe su nombre a Cristóbal Colón por petición expresa del libertador Simón Bolívar, es una república situada al noroeste de Sudamérica. Es el único país bañado por aguas del océano Pacífico y del Atlántico. No es casualidad que las banderas de Venezuela y Ecuador, dos de sus países vecinos, coincidan en colores y formación, ya que ambos países, junto a Colombia y la actual Panamá, formaban un único estado, llamado Gran Colombia. En tiempos del Imperio Español, la colonia era conocida como Virreinato de Nueva Granada. Colombia tiene 47 millones de habitantes y sus 10 ciudades más pobladas son las siguientes. La capital, Bogotá, con casi 8 millones de habitantes. Medellín, situada en Antofia, rondando los 2 y medio. Cali, en Valle del Cauca, cerca de 2.400.000 habitantes. Barranquilla, del departamento de Atlántico, 1.200.000. Cartagena de Indias, Bolívar, cercana al millón de habitantes. Cúcuta, del departamento norte de Santander, con más de 600.000 habitantes. Igual que Soledad, del departamento de Atlántico, situada al sur de Barranquilla. Y Bagué, situada en el departamento de Tolima, supera el medio millón de habitantes. Igual que Bucaramanga, del departamento de Santander. Y Soacha, una ciudad conurbanada al sur de Bogotá, pero que pertenece al departamento de Cundinamarca. La Liga de Fútbol Colombiana, conocida como Liga Águila, será representada para la temporada de 2017 por los siguientes equipos. El Santa Fe, Millonarios y la Equidad de la Capital, Bogotá. El Atlético Nacional e Independiente de Medellín. América y Deportivo Cali. Así como la Alianza Petrolera de Barranca Bermeja, situada en Santander. Como el Atlético Bucaramanga. El Junior Barranquilla, del departamento de Atlántico. El Envigado Fútbol Club, de la ciudad de Envigado, en Antioquia. El Deportes Tolima, de Ibagué, Tolima. Once Caldas, de Manizales, del departamento de Caldas. Jaguares de Córdoba, de Montería, departamento de Córdoba. Atlético Huila, de la ciudad de Neiva, situada en Huila. Deportivo Pasto, de Pasto, Nariño. Río Negro Águilas, de Río Negro, Antioquia. Cor Tuluá, de Tuluá, en el Valle de Cauca. Patriotas Boyacá, de Tunja, Boyacá. Y el recién ascendido Tigres, de Soacha, Cundinamarca. Tres de estos equipos han miliado siempre en la máxima categoría del fútbol colombiano. Atlético Nacional, Millonarios y Santa Fe. El primer campeonato colombiano data de 1948. Durante las primeras 40 temporadas, es decir, hasta 1988, no hubo un máximo curador colombiano. Casi siempre era algún futbolista argentino. Incluido Hugo Londero, argentino nacionalizado colombiano e internacional cafetero. Sergio Angulo, del Santa Fe, tuvo el honor de ser el primer máximo curador de un campeonato 100% colombiano. Hasta 2001, la liga se jugaba a ida y vuelta, por tanto, había tan solo un campeón anual. Desde 2002, divide el campeonato en dos fases, inicio y final, resultando así un par de campeones por año. Al final de cada campeonato, los ocho primeros juegan un playoff para decidir el campeón. Esta madrugada, se disputó la final entre Santa Fe y Tolima, en la que ha salido campeón Santa Fe, por un global de 1-0. De esta manera, el palmarés liguero queda repartido, con 15 títulos para Atlético Nacional. Le sigue con 14 millonarios, con 13 el América de Cali, que esta temporada vuelve a primera división tras 5 años de ausencia. Sus vecinos del Deportivo Cali suman 9 campeonatos, los mismos que Santa Fe tras la victoria de hoy. Con 7 encontramos a Junior Barranquilla y con 6 al Independiente de Medellín. Cuatro títulos para el 11 Caldas de Manizales. Y con un título, encontramos Deportes Tolima, Asociación Deportivo Pasto, e incluso equipos que actualmente militan en la segunda división. Tales como el Deportes Quindío, el Cúcuta Deportivo, Unión Magdalena de Santa Marta y Boyacá Chico, que esta temporada ha descendido a la segunda división. Próximamente, para saber de qué equipos surgieron los mejores jugadores colombianos de la actualidad, así como aquellos que pasaron por la Liga Española, podéis verlo en otro vídeo, pinchando en el enlace que adjunto a continuación. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto, mister!